Listo, sí, sí, ya estamos preparados. Todos los días tenemos que estar listos, puestos. De acuerdo a lo que se va a tratar, son temas de derechos humanos, temas de derechos humanos, retos de la administración, servicios públicos, sí, esos serán los principales temas que se van a abordar. ¿Y asistirás, Lea? Claro, sí, sí, sí. Primero Dios. Primero Dios. Nosotros vamos a posicionar nuestra propuesta ante un público que normalmente no nos lo encontramos, a lo mejor en el Tiangui, no nos lo encontramos tocando puertas, no nos lo encontramos en la reunión vecinal. Entonces, pues es la oportunidad de ir y ante un público que va a conocer también nuestra propuesta, que pueden conocer lo que hemos hecho, vamos justamente a eso, a que tengan el conocimiento de los logros que ya obtuvimos en la primera administración y cuál es el paso que sigue. Vamos a posicionar estos mensajes. No, miren, ustedes saben que yo no soy quien para juzgar. Decía uno de mis ideólogos, Abel Vicencio Tobar, que podemos tener posturas distintas, podemos tener una perspectiva diferente de la de alguna otra persona, pero para mí esas perspectivas y esas posturas son profundamente respetables porque representan la esencia y la personalidad de cada ser humano. Entonces, desde mi parte, respeto todas las posturas porque representan la esencia de cada persona. Yo creo que el respeto, bueno, pues el respeto no es necesario pedirlo. Yo creo que todos, en la manera en que nos educaron nuestros padres, proyectamos esa educación que recibimos en casa. Entonces, yo creo que está por demás el pedir respeto porque pues cada quien somos una, pues ahora sí que una muestra, una imagen de nuestra educación que recibimos en nuestra casa. Pues cada uno de los compañeros yo creo que es libre de decidir el acudir o no, ¿verdad? No soy yo quien para juzgarles.